Andaba tristón, con la mirada perdida, unos amigos me invitaron a Huarachá. Nos fuimos al bar, a tomar unos tragos, charlando de todo un poco y el tiempo pasa. Ya, debí llegar, con ese compás, que me volvió loco, tu cadera, tu cuerpo tienen el sol. Ay mujer, me diste vuelta el mundo. Andaba tristón, con la mirada perdida, unos amigos me invitaron a Huarachá. Nos fuimos al bar, a tomar unos tragos, charlando de todo un poco y el tiempo pasa. Debí llegar, con ese compás, que me volvió loco, tu cadera, tu cuerpo tienen el sol. Ay mujer, me diste vuelta el mundo. De dónde saliste, que te veo y no comprendo, me has quitado todo el mal que yo tenía. De dónde saliste, que te veo y no comprendo, estoy todo curado mujer, ay mi morena sal. Ay amor, ay amor, ay amor. 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 Gracias.